Si hubiera que elegir una figura legendaria del toreo, Manolete sería una de ellas. Su prematura inmortal jornada en la Plaza Española de Linares, un día como hoy hace ya 63 años, le convirtió en leyenda, pero Manuel Rodríguez Sánchez, como se llamaba en realidad, era ya un ídolo en la España de la posguerra. Cordobés de nacimiento, su actitud sombría y hierática le encumbró a lo más alto del torerío, hasta el punto de ser calificado de torero único. Su fama traspasó fronteras, pero la desgracia se cebó con él una calurosa tarde en la que Islero, un toro de la ganadería Miura, le impitonó en el muslo. Murió desangrado horas más tarde, tenía solo 30 años. Son muchas las publicaciones que se han escrito desde entonces sobre su figura, a las que se une la película protagonizada por Adrienne Brody y Penélope Cruz, centrada en la historia de amor vivida entre el maestro y la actriz Lupe Sino. Lupe Sino. Lupe Sino.